Bueno, la Viscalía de Justicia Capitalina está investigando el feminicidio de una mujer de 79 años en una vivienda de la colonia Moctezuma de la Alcaldía Venustiano Carranza. La hija de la víctima ya fue la que localizó el cuerpo y presentaba dos heridas de arma blanca en el pecho. Los peritos de la unidad criminalística arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Y para conocer más detalles de este caso nos enlazamos con nuestra compañera Lisset González. Ayer llevábamos y les presentábamos esta información de última hora, Lisset. El día de hoy se tiene más información al respecto y qué fue lo que pasó con esta mujer de la tercera edad. Te escuchamos. Buenas tardes, Yuli. Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, ayer se hizo el hallazgo del cuerpo de socorro de 76 años de edad. Esta mujer falleció después de haber recibido una herida de arma blanca en el pecho. Hoy sabemos que el responsable de esta muerte es Sergio N., de 24 años de edad, quien es el nieto de socorro. Lo que comentaron los vecinos es que Sergio tenía ya meses viviendo en casa de su abuelita. La abuelita le insistía en que buscara trabajo porque ni estudiaba y efectivamente no trabajaba. Estaba todo el día aquí y bueno, también tenían conocimiento de que en ocasiones pues lo veían consumiendo algunas bebidas alcohólicas y también algún tipo de estupefaciente. Sufría violencia intrafamiliar la señora socorro y es entonces que por eso ella le insistía que para que se alejara de los vicios se fuera a trabajar. Sin embargo, fue entonces que antier en la noche, el domingo en la noche, Sergio con toda la tranquilidad, como tenía llaves de este domicilio ubicado en el número 10 de calle Miguel Jacintes, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, entró a la habitación de esta mujer de la tercera edad, le vendó los ojos, le puso dos monedas en los ojos de 10 pesos y entonces le clavó un cuchillo en el pecho. Cuando los vecinos se dan cuenta de que esta mujer pues no salía de su casa, le hablan a la hija, a la mamá precisamente de Sergio N. Y le dicen que no habían visto a la mujer para nada, es entonces que ella llega hasta este domicilio. Yolanda de 50 años ingresa y encuentra a su madre en la cama de la habitación principal ya sin vida. Dan aviso a la policía, llegan como bien lo dijimos el día de ayer, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la UPC, y hacen el levantamiento del cuerpo, se lo llevan al Ministerio Público. Ya estando esta mujer, Yolanda, en el Ministerio Público recibe una llamada de su hijo, de Sergio N., y él le confiesa todo lo que pasó. Es por eso que se pudo dar con su paradero y ya se encuentra detenido. Es uno feminicidio más, como bien lo mencionábamos, y en este caso pues es entre familiares. Y todo porque le dijeron a este chico que ya se pusiera a trabajar. Yoli. Qué historia de terror, Lisette. Este joven, 25 años, pues ya ha hecho a perder su vida por a lo mejor estar involucrado en las drogas, en alcohol, y que actuó de esa manera violenta en contra de su abuelita. ¿Quién sabe qué tantas veces más la había violentado? Entonces, bueno, afortunadamente, pues recapacitó contándole lo que pasó a su madre y lo pudieron detener. Afortunadamente está detenido y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa y cómo van avanzando las investigaciones. Y por supuesto, Lisette, pedimos que nos mantengas al tanto de este caso para ver que este joven, pues, se haga justicia. Así es, Yoli, y hay que recordar que ya en este tipo de homicidios, ya cuando se clasifica como un feminicidio, las audiencias empiezan automáticamente después de la detención. Entonces, seguramente en estos días ya será la primera audiencia y pues tendrá que carearse Sergio con su mamá, de alguna manera, porque evidentemente, pues, la señora Yolanda es la que está denunciando la muerte de la señora Socorro y será muy difícil para esta familia enfrentar toda esta situación. Muy difícil, pero pues la tendrá que enfrentar y tendrá que pagar por lo que hizo. Gracias, Lisette, por esta información. Seguimos pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes.